¡Hola amiguitos! ¡Yo-ho-yo-ho-chico-chico-chico-ñanga-ñanga-ti-lingo-lingo! ¡Ay, muy buenos días! ¡Consejito! 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 Oigan, les voy a decir un consejito a todos mis amiguitos Me estoy riendo porque ya no clina, ya está ¡Ay, se cayó! Bueno, amiguitos, el consejito que les voy a dar el día de hoy Fíjense que hay muchos niños que saben que en septiembre se celebraron muchas cosas Que dicen que, bueno, mejor dicho, no saben que se celebró Nada más que, ¡ay, que no hay clases! ¡Ay, que es día de descanso! ¡Ay, que es día de puente! Pero no saben, amiguitos ni de qué se está conmemorando Es muy importante que nos informemos que es lo que se celebra Porque hay veces que dicen, no saben, hay niños que no saben ni qué se celebra el 15 de septiembre Pues es el día del grito de la independencia de México Hay niños que no saben que se celebra el 12 de octubre Se celebra el día del descubrimiento de América Hay niños que no saben que se celebra el 20 de noviembre Pues el 20 de noviembre se celebra el día de la Revolución Mexicana Es muy importante, amiguitos, que sepan las fechas conmemorativas Que es lo que se celebra, ¿ok? Bueno, acuérdense, amiguitos, este es el consejito de tu amigo Tito ¡Ay, no los saluden! ¡Yo, yo, yo, co, 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 chico, chica, ñanga, ñanga, tilingo, lingo! ¡Esto! ¡Adiós, amiguitos! Tito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapeto Diversión, donde risas, magia, ilusión Así es el mundo de tu piel Su alegría no tiene fin